¿Qué es la Cámara de Diputados? Y sobre todo abordar con objetivos precisos cada una de las reformas. Sabemos que le convienen al país, hemos dialogado, nos hemos entendido y hemos explicado por qué le convienen al país y que esta es nuestra gran oportunidad de mostrarle que la política tiene mucho de productivo. Tenemos cinco meses de reformas, tampoco están sus resultados muy a la vista, porque tú no vas a ver que la reforma laboral te dé rápidamente empleo y crecimiento. Lo que te está dando es certeza jurídica y eso es muy importante para el crecimiento y el empleo. No vas a ver que la reforma educativa rápidamente te vaya a hacer crecer el Producto Interno Bruto, pero yo creo que la educación de calidad sí nos va a traer al futuro el crecimiento del Producto Interno Bruto. Es una gran mentira el que se les va a correr, que se va a privatizar. Lo único que va a suceder es que esos maestros para poder ascender de aquí en adelante deberán de estar sujetos a procesos de capacitación para que capaciten y los que no den ese ancho permanecerán en el lugar en donde se encuentran. La de telecomunicaciones yo sí creo que rápidamente puede traer inversiones importantes, una gran competencia, mejorar en buena parte el servicio que nos dan, que la verdad es muy precario en telecomunicaciones, y me refiero a telefonía y a otros más, muy caro y precario, por cierto. Este sí nos podría dar buenos resultados. Y la que nos puede dar resultados también inmediatos es la reforma energética de segunda generación, junto con la reforma hacendaria, que son las que más pueden atraer inversión, tener mayor recaudación y con esto impactar la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Y en este caso, la reforma en telecomunicaciones, pues debo de confesar que sí, su procesamiento interno fue complejo. Por los intereses que ahí estaban presentándose y que parecían ser muy afectados. El propósito no era lastimar a nadie. Lo que se buscaba era beneficiar a todos, beneficiar a México e instalar tanto la competencia como el acceso a la información, como también la inversión que debe de venir a mejorar estos servicios en el país y ponerlos de primer mundo. Y en el tema de la energía, es poner muy en claro que no vamos a dar un paso atrás en la propiedad de una gota del petróleo, que esa será siempre del pueblo administrada por el Estado mexicano. No. De lo que estamos hablando es cómo darle velocidad a la inversión. Yo creo que el paradigma que debemos vencer y cambiar es hoy tenemos un Pemex o una energía en este país para la recaudación, pero no para el crecimiento económico y la competitividad. Que la reforma fiscal debería acabar con los privilegios y debería de luchar en contra de la informalidad, evitar cobrarle más a los mismos, ampliar la base grabable, que esto es muy importante, y simplificar el pago de nuestras obligaciones. En verdad hemos sido muy gastalones, muy dilapidadores, muy irresponsables. Creo que es la hora de tomar los ingresos y redefinir un gasto con mayor objetivo, porque también nosotros debemos hacer un sacrificio, no nada más nuestra obligación es cobrar más.